Hay niñitas también que tengo videos, porque yo tengo los videos de las niñitas hablando, llorando, todo el curso completo, ganarse, también tocarse la punta de los pies las niñitas desnudas, les tocaron su pecho, todo, o sea, la directora dijo que ella por lo que sabía y lo que tenía en cuenta, era que solamente vayan a hacerle una charla, y le pusieron eso que se llama como bombo, y los pasaron de harto rato, estuvieron solo con ellos, de un niño harto rato en una sala, o sea, no lo informaron nada, no nos dijeron nada, los niños están todos afectados, mi hijo es uno, yo me puse hasta a llorar con él, yo me las lloré todas, yo quería sacarle por decirlo la cresta a todas las profesoras, hablé con la profesora, dijo que ella tampoco tenía idea de nada, yo encuentro que de verdad se pasaron, y se pasaron harto, a mí me dolió el corazón lo que le hicieron a mi hijo, tengo videos, tengo fotos, tengo todo, si ustedes quieren más información, todo, las niñitas hablando, todo mal, encuentro que en este colegio no dan ni una solución, la directora hasta el momento todavía no ha salido, no ha dicho nada, ni siquiera por ayudar a los demás pequeños y decir, yo estoy con ustedes, chiquillas, con los niños, nada, no han hecho nada, nada de nada. Le agradecemos a la apoderada por el testimonio que entrega, que sin duda está causando mucho revuelo aquí, la situación es bien delicada, por eso, claro, les damos la voz a ellos para que puedan decir lo que sus hijos les han contado que pasó, pero por supuesto que nos vamos a quedar también a la espera de lo que puedan decirnos desde el colegio, desde el SECOF, que depende, no es cierto, de la humanidad.